¡Hey muy buenas a todos fieles! Estamos aquí en un nuevo vídeo de Dark Souls 3 y bueno, recordáis que... Camino de Sacrificio, vale, recordáis que nos quedamos en una especie de barrera, vale, estoy mirando y necesitamos un muñeco que según estuve leyendo poco y tuve que estar informando porque no podemos pasar a menos que tengamos el muñeco, tenemos que ir a la catedral, la catedral de la oscuridad o algo de eso y el camino estaba por aquí vale, porque esta sección la verdad es que no la dejamos sin... la dejamos aquí de lado vale, ahí ya he ido a mirar, o sea que no había nada interesante algún objeto y tal vamos a ir directamente, vale, no me voy a perder mucho el tiempo vale, bueno, espérate, ¿era por ahí? Sí, era por ahí me ha hecho polvo ¡Ah, tíos! ¡Hijo de la grandísima, tío! Vale, no tenemos nada más por aquí Bueno, salvo esto Pero esto no nos interesa Porque es de donde venimos, así que... Vale, ya andamos jodidos de vida Ya, mal, mala hostia A jurarnos Ya tenemos ocho frascos Me encontré un frasquito por aquí Esta zona no la hemos visto ¡Adiós! ¿Es un boss? Mola bajo música, ¿eh? Vale, es relativamente sencillo Ah, mierda No me he podido dar mucho ¡Uf! Hostia, ojito, ¿eh? Ojito con esto ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Su puta madre, chaval! ¡La no me ha liado! Hostia, jolega Vale No tendré por casualidad Por casualidad no tendré cuchillos A ver, bueno, tengo un cuchillo de estos Pero me interesan más los pequeñajos No, no tengo Bueno, esto es un problema Esto es un problema Esto es un problema Bueno No gordo, ¿no? Porque la verdad es que no es muy difícil el jefe Cuando salga de aquí, ¿no? De repente Realmente no es muy difícil Lo que pasa es que ese último, tío Me ha pillado de sorpresa Me ha jodido vivo Entre esos, ya que he tenido que ir con un frasco de menos Vale, vamos a ver Enfuerra Me cago, ¿eh? ¡Ven aquí! ¡Cabrito! ¡Es que eso es! ¡Dipar una flecha, jo! ¡Vamos! Vale, 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 vale Vamos a hacer una cosa Como es sencillito Dentro de lo que cabe, claro Vamos a ponernos Vamos a ponernos esto ahora o después Bueno, me interesaría más hacer esto Sí, me interesa más hacer esto A ver, mis puntos A ver, mis puntos Mis puntos ¿Qué coño? Adiós, eso no lo hacía antes, tío Vale, era aquí, vale, vale, vale ¡Ahí va! ¡No! ¡Vale! 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 ¡Uf! Vale. La siguiente vez que aparecía era aquí. No me estoy leyando yo. ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Sale por otro lado! ¡Uf! Se está comportando de forma distinta, ¿eh? ¡Vale! 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 Vamos, no voy a reparar en pociones ni nada, porque va a dios. Le queda un golpe, le queda un golpe, tío. Adiós, otra vez. Eres tú, ¿verdad? Tú eres el malo malísimo. Alma de sabio de cristal. Ha estado bien, ha estado bien el boss, tío. Ya con la musiquitito, el primer boss con musiquita, ya que no salta. Victoria. ¿Lo he conseguido? Pues claro que sí, amé. Somos la repolla, tío. Vale, hacemos así. Desalzamos. Vale, ahí está el bicho, que nos da un poco lo mismo. Que aparezca uno aquí. Impactos críticos. Impactos críticos. Será contra el boss, seguramente. Bueno, vale, vamos a seguir avanzando. Por el caminito. Sí, sí, lo has conseguido. Lo hemos pillado, chavalote. Lagarto delante y luego... Y luego lagarto delante. Vale. Ah, mía, mola. Pero acá, ¿hay otra por aquí o qué? Vale. 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 Joder, nos viene de... Vamos, de lujo. Mentiroso delante. Yo ese mensaje lo he visto varias veces. No sé a qué se quieren referir con eso. Sinceramente. ¿Me han visto? ¿Me han visto? Yo creo que sí. Hombre, ya veis que sí me han visto. Vale. ¿Eh? ¿Qué cabrón? ¿Qué coño? ¿Qué te pasa? Vale. Ahí tenemos una mujer gorde. Vale. Vamos a ver la mejor manera de... De analizar la situación. Vale. Yo creo que lo mejor es venir por aquí detrás. Ah, vale. Que este ya está muerto. Vale. No ha hecho nada. Claro, este camino no lo he cogido antes. Ahí te mueres. Hora de emboscada. Eso no me mola. Vale. Hostia, no sé cómo lo he hecho. En serio, no sé cómo lo he hecho. ¿Y el moderado? Uh. No, espérate. Esto tiene pinta de que pesa poquito. A ver. Tenemos este que pesa 8,6. No, pesa igual. Eh, pero mola, tío. Hostia, mira cómo mola con su capito y todo. Espérate, a ver. El deraldo es... Este. Como tengo la cara en sí, tío. Hostia, cómo estoy de lo de hueco. 30. Un momento. ¿En serio estoy así de mal? Uh. Hostia, estoy podrido, eh. Estoy podrido por dentro. No, 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 no. No me gusta. 3,7. 4,7. Hostia, que pesa bastante menos. Pues nada, tendremos que llevar el careto este feo. A ver. Mmm, 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 mmm. 3,2. Nah, esto me lo voy a dejar. Y las patitas, a ver. Nah, esto me lo voy a dejar, así tal cual. Joder, pero es que el careto no puedo, no puedo, tío. No puedo con el careto. No puedo con el careto, a ver si. Con ese careto no puedo, tío. Meje me puede, la fea. Es que digo, joder, te voy a la cara negra, que coño. Sí que estoy podridísimo. Estoy podridísimo, tío. Uh. Cuidado con apuñalar por la espalda. ¿Por qué lo dices? En búsqueda delante. Vale, no voy a descansar porque no me hace mucha falta. Coño. Un simpático ahí. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a matar primero a este. ¿De eso o delante? Sí, delante del mamón este. Que no me vea, que no me vea de lado, que no me vea de lado. Joder. Me tiene que atacar rápidos, eh. Ahí, no me das nada, tío. Joder. Me toro. Bueno, vale. Cenizas de paladín. Cenizas de paladín, tío. La sirvienta del santuario creará nuevos objetos. Uh. Mola. Mola, mola, tío. Mola. Vale. Ha dicho que emboscada por aquí. Vamos a entrar por aquí a ver qué hay. Y aparte que vemos un poquito de lado la situación. Tesoro delante. Tesoro, ¿dónde? Mentirasa. Sé que estoy yendo a la emboscada, pero es que quiero mirar a ver. Solamente hay un pavo, tío. ¿Qué me estás contando? ¡Adiós! ¡Hala! ¡Venga! ¡A cagar! ¡Anda, mamón! ¡Escudo de araña! A ver, a ver, a ver. Escudo de ara... Aquí. O sea, no está mal. Destreza del arma. Bueno, pero me gusta este. Aunque tenga que darle golpe, pero es que... Delita, como tiene. Espera, que coño, que me mola. Me mola el pedazo de escudo este, tío. Estoy viendo ahí un bicho. Muy raro y muy feo. No me está gustando el pelo. Pero bueno, vamos a ir para allá. ¡Adiós! ¡Berretes! ¿Me da la sensación o son más grandes? Nada, me da la sensación. Ahí va, hijoputas. Mentiroso delante. ¡Qué pesado como mentiroso, macho! Ahí va. Ahí va. Que lo creéis vosotros. ¡Ahí va! Jejeje. ¡Adiós! No, estoy a... Estoy a... No, 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 no. No, 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 no Putos perros, macho Qué asco de perros Qué puto asco, tío Es que nos tenía que haber apuntado Tenía que haber salido por patas y ya está Tenía que haber salido por patas y ya está ¡Mía! Pero de los cojones Arteroso A ver, hay otro Me voy a cagar la... Bueno, güeras ¿Dónde está? Vale, está aquí Es que me ha cagado en las patadas ¿Para qué das patadas, colega? No la cagues Ay, la madre, macho Madre mía, la cagaremos de mí Mira Mira Me voy a cargar en los arqueros Así de claro Que me voy a cagar en ellos Mira, eh A la mierda, cojones Qué pesados Qué pesados, tío Son muy pesados Son muy pesados ¿Esto para qué está así? ¿Para hacerle la envolvente o algo? Supongo que sí Vale Ese Tiene pinta de ser Mago Bueno, Mago Tiene Vale, ¿qué dices, colega? No sé por qué me llega a pillar Y me jode vivo Yo creo que será para abrazarme Ha hecho eso para... Vale ¿Fragmento de estos, joe, macho? Que bien me vienen, tío Que bien me vienen Por aquí me puedo tirar Pero... No No me interesa No me interesa Para nada Quede aquí arriba Qué buena pinta tiene Esa especie de cementerio Tiene una pinta fantástica Vale Eh... Visiones de zonas seguras Me está fascinando Es que hay gente que es muy... Que es muy capulla Ahí por trolear, tío Hogera delante Hogera, pero... ¿Hay jefe? Misiones de rodar Bueno, venga, sí Vamos a defender Y yo quiero que lo vamos a dejar ya por aquí A ver, qué es esto Ojalá una princesa Hora de trasero Látigo dentado Hostia, tú A ver Efectos adicionales Hemorragia Hemorragia Hostia, es tú No, es que te artizan con eso Y te cagas en la patilla, eh Te hacen polvo El culete O en terreno No se abre por este lado Vale, o sea que No nos queda más cojones Que subir por la especie De ser de cementerio O tirarnos por el huequecito Pero yo creo que lo voy a subir Al cementerio Pero Lo vamos a dejar por aquí Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Dadle a me gusta, favoritos Suscribíos si no estáis Y nos vemos en el próximo capítulo